Pues inicialmente familiares estaban a la salida de la llegada internacional del aeropuerto de Duos para poderlos abrazar, poder compartir con ellos después de muchos meses, incluso años, estas personas han estado detenidas allá en Nicaragua, pero salió un oficial del Departamento de Estado a comunicarle a todas las personas que estaban esperando, incluso los medios de comunicación, que estos prisioneros llegaban a Washington, pero iban a ser trasladados directamente al hotel en este momento en el que estamos, el hotel Westin, y ellos han sido entrados al hotel por unas puertas traseras del hotel directamente a un salón donde les están dando la bienvenida allá en ese salón, acá a mis espaldas, pues se están reuniendo los familiares de estos prisioneros nicaragüenses con los que llegaron en este vuelo, cerca de 222 prisioneros que llegaron. Hay muchos, sin embargo, que no tienen familiares para recibirlos acá en Washington y se quedarán acá en este hotel, según algunas fuentes con las que hablamos y familiares que estaban en el aeropuerto, nos dicen que el Departamento de Estado ha habilitado este hotel, incluso ocho semanas se podrían quedar estas personas para después ser trasladadas a diferentes estados del país. La diáspora nicaragüense ha preparado en varias ciudades de Estados Unidos, precisamente lugares donde pueden llegar estos prisioneros que no tienen personas conocidas acá, que legalmente no tienen papeles y que estarían entonces esperando en estos lugares el trámite legal que les está ofreciendo el gobierno estadounidense para empezar una vida legal en los próximos dos años acá con razones humanitarias. Así es como argumenta el Departamento de Estado y el gobierno estadounidense la justificación para recibir a estos 222 prisioneros que ya están en el suelo estadounidense, ya están por grupos empezando a llegar a este hotel y se quedarán los próximos días acá. Hay que resaltar que, aunque Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, haya dicho que esto abre el camino para un futuro diálogo, Estados Unidos sigue en pie con sus sanciones al gobierno de Daniel Ortega. Otro detalle que conocimos también es que a la llegada estos prisioneros pasaron también sus pruebas de COVID antes de poder ser trasladados a este hotel.